En esta oportunidad estamos en unas parcelas de peregrinación adaptativa de poroto que la ubicamos acá en un campo de un productor en las cercanías de la ciudad de Trancas. Estas parcelas las ubicamos aquí como el último eslabón dentro de lo que es el programa de mejoramiento de legumbres que pertenece al programa nacional de hortalizas del INTA, dentro de la cartera programática del INTA. En este caso, en estas parcelas encontramos todos los materiales comerciales que están disponibles que se obtienen en el programa de mejoramiento, así como también materiales que se incorporan para poder comparar el desempeño. Aquí hay materiales de poroto blanco, poroto negro, colorado, cranberry, alubia y en este caso estamos probando unos materiales de Navy Bean que son realmente muy promisorios. Tienen un mercado muy acotado, pero tienen realmente un muy buen desempeño y muy buenas posibilidades. En el caso del poroto, si bien la provincia de Tucumán no es una fuerte productora a nivel nacional, la productora más importante es la provincia de Salta, si trabajamos de forma muy articulada con empresas privadas, productores y los investigadores y obtentores para poder mandar estos materiales concretamente a la zona de Salta, a la zona productora de Salta, por ejemplo la zona de Valliviam, así también en Jujuy, en la zona de San Pedro de Jujuy. Y en los últimos años hemos visto, se ha visto aumentar la superficie porotera en la provincia de Córdoba por cuestiones climáticas principalmente, porque hay una baja en las precipitaciones y el poroto realmente se comporta muy bien. Lo que hemos podido ver en esos lugares es que debido a la capacidad que tienen los productores y a su constante forma de trabajo con cultivos como ser soja o maíz, que insumen altos paquetes tecnológicos, esto muchas veces lo vuelcan al poroto y realmente tienen resultados muy muy buenos. Aparte de eso, la provincia de Córdoba tiene una cercanía al puerto, lógicamente distancia mucho más corta que Salta o Tucumán, con lo cual también competitivamente están muy bien. El poroto es un cultivo realmente muy noble, es un cultivo que se adapta muy bien a distintos ambientes con un bajo requerimiento hídrico, no tiene una gran presión de plagas y enfermedades. Sí podríamos decir que la principal plaga o el principal problema que puede presentar está vinculado a lo que es esclerotinia, que provoca realmente pérdidas muy grandes y en un tiempo muy acotado, cuando encuentra las condiciones óptimas de humedad y temperatura. Si es que teníamos inóculo en el campo o en la semilla, realmente la enfermedad avanza muy rápido en los lotes, provocando directamente la muerte y podredumbre de las plantas. El cultivo del poroto es un cultivo que tiene sus cuestiones a tener en cuenta, los paquetes tecnológicos no están tan adaptados como puede ser un cultivo de soja, un cultivo de maíz, en donde prácticamente uno va siguiendo una receta si se quiere, sin entrar, por supuesto, a menoscabar el trabajo tremendo que hay en estos cultivos, la tecnología tremenda que hay invertida, pero este sí es un cultivo que hay que ir controlándolo mucho más, siguiéndolo mucho más, como les decía, la aparición repentina de algunas plagas y enfermedades, sobre todo a mitad y fin de ciclo, son determinantes, entonces hay que hacer un poquito más de trabajo, un poquito más intensivo.